No te paga de brotea, siempre hay alguna que la pudió hallar Ocho, sé que, de las rejas, de algún que te cuide de la maldad Que rega los milagros, se te vuelva a tu valle Ocho, sé que hay alguna maldad femenina Olule la mi, no siempre te daré mi ley Ocho, sé que, de las rejas, de algún que te cuide de la maldad Pídele, pídele, pa' que mantenga su iré 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 Pa' que mantenga su iré, pa' que te sienta muy bien Pídele, pídele, pa' que mantenga su iré Oye, dime lo que tú quieres, que yo me siento bien Pídele, pídele, pa' que mantenga su iré Solo lo diga la profeta luz ¡Pídele, pídele, pa Irene! ¡Péltame lo diga la profeta! ¡Sí, pídele, pídele, pa всей la profeta luz Pídele, 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 pa planea su iré Ítère, pídele, pa стала TOBIAS Todos los misl2 tra ре lanes Pídele, pím athlete, rozp持se, a la profeta luz Pídele, pídele, paz y cypher ¡Si 노�チ diagnost cozy, espero válreda! Pídele, pídele, pa Positive ya Pídele! Juntas de las rares ¡Gracias! ¡Gracias!